En el vídeo de hoy hablaremos de un artículo de Peter B. Meyer titulado Poder y riqueza, no economía. Comencemos. Parece incomprensible. La raíz de los problemas actuales muestra claramente que la historia no ha sido una serie de eventos al azar, sino más bien un diseño cuidadosamente planeado y ejecutado de la tierra, la riqueza y los recursos, acaparados por un pequeño número de individuos ricos y privilegiados empeñados en la dominación del mundo. Esto se ha hecho a una escala tan masiva que parece casi incomprensible, pero como dice el viejo dicho, los secretos mejor guardados son los que se esconden a plena vista. Empecemos por remontarnos a principios del siglo XVII, a la formación de una empresa que con el tiempo se convertiría en la élite gobernante, y en última instancia en la de los ingenieros de la historia. En el año 1600, la reina Isabel I presentó una carta constitutiva a la compañía de las Indias Orientales. La historia nos dice que su objetivo era establecer relaciones comerciales con el mundo oriental, es decir, con la India y China. Oficialmente el negocio involucraba el comercio del té. Si bien esto es cierto, hay un lado mucho más oscuro en la historia. El verdadero objetivo de esta empresa era doble, estudiar los sistemas bancarios y financieros del mundo oriental, en particular la India, para su manipulación, e introducir el opio en el lejano oriente. Es a través de esta última que la compañía de las Indias Orientales, propiedad de las familias de la línea de sangre, fue capaz de acumular enormes cantidades de riqueza que se almacenaba en las arcas reales. Desde 1606, las tres ciudades-estado del Cabal, distrito de Columbia Washington, ciudad de Londres y Vaticano en Roma, han gobernado el sistema económico mundial. Hoy en día, las familias de la línea de sangre están moviendo billones de dólares al día en los mercados bursátiles mundiales y dictan si los mercados suben o bajan, explotan o quiebran. Los desplomes del mercado no ocurren por sí solos, sino que están hechos para que sucedan. Si se sabe de antemano que el colapso se avecina, porque van a causarlo, saben que deben vender al alza y volver a comprar a la baja una vez que se haya producido el colapso. Nathan Rothschild aumentó masivamente sus participaciones, adquiriendo empresas a una fracción del coste de antes de los colapsos manipulados. Un ejemplo clásico de los métodos encubiertos e insidiosos antes mencionados fue el de Nathan Rothschild durante la batalla de Waterloo en 1815, cuando compró y pagó por Inglaterra, que fue de la siguiente manera. En la madrugada del 20 de junio de 1815, Nathan Rothschild, uno de los cinco hijos de Mayer, Ansel Bauer, llevó a cabo uno de los planes financieros más timados de la historia, para apoderarse de la bolsa de valores. Menos de dos días antes, a última hora de la tarde del 18 de junio de 1815, Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo por una alianza aliada liderada por Inglaterra. Esto puso fin a las guerras napoleónicas. Nathan Rothschild, que en ese momento ya era un individuo rico e influyente, pudo enterarse de la victoria de los aliados a través de un mensajero privado, varias horas antes del anuncio oficial al resto del público. En un movimiento audaz y engañoso, Nathan Rothschild comenzó a vender grandes cantidades de cónsules británicos o anualidades consolidadas, lo que hoy se llamaría acciones. Cuando otros inversores de todo el país se dieron cuenta de esta acción de Nathan Rothschild, comenzó una ola de pánico. Todos suponían que las acciones de Nathan Rothschild indicaban que Waterloo era una victoria para Napoleón, y no para las fuerzas aliadas, con la implicación de que el valor de los cónsules caería en el caso de una victoria francesa. Un gran número de personas siguieron el ejemplo, vendiendo los cónsules en previsión de una toma del país por parte de Francia. Luego, momentos antes de que se hiciera el anuncio oficial de que Napoleón había sido derrotado, Nathan Rothschild compró cantidades masivas de cónsules a precios muy bajos. El anuncio fue hecho, el valor de los cónsules se disparó y Nathan se encontró con un aumento de riqueza de 6.500 veces más de lo que había poseído anteriormente. En esencia, había robado a los ciegos del país y se convirtió a todos los efectos en el dueño de la mayor parte de Inglaterra. A partir de este momento, su familia, con más riqueza de la que jamás hubieran podido soñar, se convirtió en un actor influyente en el gobierno, y dirigieron las decisiones políticas en el futuro, comprando y pagando a los políticos a partir de ese momento. También cabe señalar que este plan de los Rothschild fue históricamente importante por otra razón. Demostró cómo fabricar un desastre podía dar lugar a ganancias financieras masivas. ¿Cómo la economía mundial está controlada por unos pocos privilegiados? La economía mundial está controlada por la emisión de dinero falso. Al controlar la emisión de dinero a través del crédito, los Rothschild controlan toda la economía mundial. Pueden expandirla o estrellarla a voluntad. La depresión que comenzó en 2008 fue otra creación de los Rothschild para impulsar su agenda de finanzas globales centralizadas e introducir el tan planeado banco central mundial. Han estado diseñando auges y quiebras durante siglos, para avanzar en sus objetivos. Es fácil de hacer una vez que usted recibe intereses sobre el dinero y controla la creación de dinero de la nada. La diferencia entre un boom y una quiebra es la cantidad de dinero en circulación y su valor percibido. Los Rothschild dictan ambas cosas. Deciden cuánto dinero se emitirá y circulará a través de su control sobre los bancos y los gobiernos. Estimular un boom facilitando el crédito, más dinero en circulación y esto estimula a la población a endeudarse profundamente en tiempos de bonanza económica. Entonces la economía se derrumba.